O sea, qué historia tan impresionante, ¿no? Hasta la manera de irse fue todo un suceso, ¿no? Entonces casi todo lo que hacía era como así, ¿no? Épico. Épico. O sea, imagínate, estar en coma tantos años y estar y no estar, era como... Y desvanecerte después de tocar en el camerino. Exacto. Sí, todo muy rockero y muy, muy, este... Sí, de rockstar, ¿no? O sea, una vida muy rockstar. Y hace, no hace un poco, o sea, hace un mes, dos meses, de repente dije, puta, extraño tanto hacer a ti. Así sentí como un vacío que yo decía, puta, es que no tanto así de que yo fuera su amigo ni nada, sino como fan. En la escena, ¿no? En la escena, exacto. Sí, totalmente. O sea, qué disco estaría haciendo, este, los conciertos que hacía, este, siempre bien cuidados con todo, la escenografía, el sonido. Para mucha gente, demasiado fuerte, siempre tocaba muy fuerte, pero a mí me encanta, a mí me encanta, yo, porque por eso estoy medio sordo, pero, pero me encanta que esté así sonando fuerte. Si hace falta Gustavo ahorita más que nunca. Eso, 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 eso sentí como... Pero es este mito, ¿no crees, José? Lo de los héroes se van a jóvenes, ¿no? O sea, le pasó a Jackson, le pasó a Cobain, le pasó a Gustavo. Sí. O sea, es lo único que le faltaba para inmortalizarse. Sí. Digo, por supuesto, desearía más que nunca que estuviera aquí. Claro. Pero para el mito, creo que ayudó. No, es un, sí, es un mito, exactamente. Yo tengo, tengo ahorita la edad que él tenía cuando, cuando murió. ¿Qué, 59? 56, 56. Está bien, joven. Sí, gracias.